El pase de todos los días con mi padre, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Diego? ¿Todo bien? Bien, muy bien, aquí escuchando temitas lindos de la mano de nuestra artista invitada del día, Camilú, que se acaba de ir, así que bueno, muchas gracias a ella por haber venido. Me alegro que lo hayan disfrutado, ¿eh? Bien. Muy buen humor. Tenemos una nota importante hoy, es una personalidad importante, me acuerdo que estuvo aquí en el estudio también en un pase, contando, bueno, que andaba con ganas de lanzarse oficialmente como candidato en esta elección, y hablamos mucho de por qué, de qué significaba, y después también su candidatura pasó a ser como parte de una negociación dura, ¿no? Dentro de las propias filas del oficialismo, su nombre pasó a ser una bandera, de alguna manera, de uno de los dos sectores que está ahí en pugna también, dentro de la oposición, y bueno, y todas las implicancias que tiene esto. Esta línea, Fernanquiros, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto hablar con ustedes. Igualmente, yo le daría la primera pregunta, si me parece bien, Diego. Hay un tema que tiene que ver con la inseguridad que ha atravesado, digamos, todas las conversaciones familiares, de hecho, esta mañana aquí en esta radio, un debate fuerte, interesante, a fondo, entre Feynman y Jorge Lanata, y en distintos programas. Quería saber cuál era su posición en este tema, digamos, porque me parece, pero corríjame si me equivoco, que también es un tema que divide aguas en Juntos por el Cambio, básicamente en el PRO entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burri. ¿Usted qué postura tiene respecto a este tema? Bueno, yo creo que como todo tema complejo requiere profesionalidad y ascribirse a las reglas, ¿no? Entonces, yo veo dos dimensiones acá que tal vez se pasan muy rápido para cada uno dar una cosa más subjetiva, pero yo iría a la cosa más objetiva, que es, primero, necesitamos policías con un nivel de capacitación de excelencia. Entonces, lo primero que yo vería es si este policía ha tenido las capacitaciones apropiadas para enfrentar una situación tan compleja como la que le tocó vivir con decisiones en cuestión de segundos, ¿no? Y los segundos, si esa capacitación ocurrió, si cumplió según la normativa y los protocolos que la policía tiene definida para todas estas situaciones. Entonces, para mí lo que hay que hacer es ir a la justicia, presentar los protocolos de acción policial, presentar las evaluaciones de la capacitación de la gente, y ver si la gente estaba capacitado y cumplió el protocolo. Y eso es lo que hay que hacer, porque si no, nos pasamos la vida cada uno dando su opinión y lo que no hacemos es cumplir la normativa vigente. Eso es lo que yo pienso, es lo que haría en caso de que me tocara discutir un tema de este tipo. Y en este caso, ¿usted cree que está clarísimo, clarísimo, qué es lo que dice la ley con respecto a cuál es el hecho ocurrido? Digamos, hay una cuestión que es legal, como decís vos, Diego, y otra cosa que es el protocolo de acción. ¿Qué es lo que debe hacer un policía y cómo debe responder? Entonces, lo que hay que ver es, primero, si cumplió la ley, por supuesto, y segundo, si cumplió con el protocolo de acción que debería estar capacitado para manejar. Y para eso, lo que hay que hacer es evaluar el protocolo de la provincia de Buenos Aires y ver las acciones que están documentadas y las declaraciones que haga la gente que estuvo ahí. Pero digo, más allá de este caso puntual, aprovecho para profundizar un poco, porque naturalmente, vos hablás, Fernández, protocolos, los protocolos los definen los ministros. O sea, son decisiones políticas de las áreas de seguridad, cómo son los protocolos de las diferentes fuerzas de seguridad. Yo me acuerdo en su momento, Patricia Bullrich había avanzado en la idea de un protocolo diferente para las fuerzas federales. ¿Cuál es, políticamente, tu idea de lo que debería ser un protocolo de acción, por ejemplo, para la policía de la ciudad, que es algo que estaría en el ámbito de un jefe de gobierno o vos sos precandidato a jefe de gobierno? La ciudad tiene un protocolo muy preciso, que justamente capacita al policía, que es un profesional, para usar la menor fuerza necesaria para controlar al delincuente en el momento. Entonces, para cada situación tiene una indicación para el policía. Y entonces, yo lo que creo es que no es lo mismo, por supuesto, un delincuente que sale a delinquir y un profesional que tiene que hacer cumplir la ley. Y cada uno, digamos, sobre todo el profesional que está al servicio del Estado y, por lo tanto, tiene que hacer aplicar la ley, tiene que tener una capacitación y unos procedimientos definidos. Lo que hay que ver ahí es si se cumplieron esos procedimientos. Doctor, hay un anuncio, ya hace unos días, que usted tomó muy bien, que fue el apoyo de la doctora Elisa Carrió a su candidatura. Y hoy, por lo menos a mí me ha sorprendido. Muy llamativo. Anunció su candidatura presidenta, ¿no? Anunció varias cosas, que se muda de la ciudad, que va a abrir un estudio de abogados, que tiene que trabajar porque gana 270 mil pesos de jubilación, pero que en 10 días va a anunciar su compañero de foro y le va a ir de candidata a presidenta en las PASO. ¿Eso significa que retira el apoyo porque ahora es candidata a presidenta o va a confluir con su candidatura? ¿Lo han conversado ese tema? No, no lo hemos conversado de esta manera, Alfredo, pero permítime aclararte algo. Es que ella ya hace algo así como dos meses había declarado que iba a ser precandidata a la presidencia de la Nación. Ahora lo que hizo es confirmarlo, ¿no? Ahora, eso no tiene nada que ver con el apoyo a mi candidatura a la ciudad porque naturalmente ella me apoya a mí como parte de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, lo que ella ha dicho es que su partido no va a presentar candidatos en la Ciudad de Buenos Aires porque apoya a mi precandidatura, ¿no? Está bien, entonces eso se mantiene. ¿Cómo va esa idea de las encuestas, de resolverlo a través de las encuestas? Bueno, yo he escuchado mucho... Después no se habla más, después no se habla mucho más del tema. A nosotros lo hemos dicho, vos no estabas en la comunicación, pero a mí por lo menos personalmente me parece raro, me parece un mecanismo raro. Sí, yo los he escuchado. Los he escuchado y respeto mucho la posición de ustedes. Yo he defendido desde el primer día que nosotros no podíamos ir dos candidatos del PRO a la PASO de la Ciudad porque teníamos que defender que el PRO tenga un candidato competitivo para discutir con el radicalismo porque la mayoría de los porteños quiere que el PRO siga gobernando la ciudad y no podíamos descolocar la candidatura del PRO de esa manera. Después, como siempre discutimos entre ustedes, y yo respeto su posición, no hay un mecanismo perfecto porque el perfecto es la PASO, pero lamentablemente no podemos llegar allá. Y yo creo que este mecanismo al estilo cordobés es el más razonable. Es decir, sobre todo en la ciudad que tiene una magnitud física abarcable y se puede hacer encuestas presenciales como estamos haciendo, que son un poco mejor calidad. Y luego, por supuesto, que las tres encuestas se están corriendo en este momento. Nosotros lo que vamos a hacer después es un diálogo político y acordar cómo interpretamos y cómo resolvemos esta problemática con los números en la mano, ¿no? Vos sos una persona siempre muy componedora que ha sabido no entrar en conflictos cuando lo que requería la situación era justamente eso, no entrar en un conflicto. Yo me estoy refiriendo, obviamente, al momento de la pandemia, donde eso fue un valor que se notó mucho en vos, sobre todo en contraposición con otros dirigentes de la Argentina. ¿Qué piensas de estos conflictos preelectorales que está teniendo juntos por el cambio, estas discusiones, no solamente a nivel la ciudad, con respecto sobre todo a la candidatura presidencial, si es Horacio Rodríguez Larreta, si es Patricia Bullrich, la manera en la que se discute, cómo puede repercutir esto en los votantes de Cambiemos, puede ser gente que huya o que no quiera esa disputa dentro de Junto por el Cambio y busque otra opción, ¿cómo lo estás viviendo? Yo lo que veo es que la sociedad, una parte de la sociedad, siente que la política está demasiado lejos de lo que le pasa y que está centrada en discusiones dentro de la misma política sin ocuparse de los problemas sociales. Y no digo sin ocuparse porque nadie se ocupe, sino porque cuando vos dedicás tu energía a pelear y a discutir, le retirás la energía a la posibilidad de dialogar, cooperar y resolver los problemas, porque los problemas se resuelven cooperando. El ser humano llegó a ser lo que es hoy en la Tierra por su capacidad de cooperación. Entonces, digamos, yo siempre insisto que los conflictos hay que escucharlos porque representan la diversidad de miradas, y siempre la diversidad de miradas se enriquece, pero hoy el conflicto hay que tratarlo de una manera que te agregue valor a lo que tenés que hacer y no que te desagregue energía como te desagreda cuando te pones a pelear. Entonces la sociedad ve una política peleándose entre sí y mientras tanto cada día que pasa está más angustiada, más molesta, con más dificultades en la cotidianeidad. Así que mi mirada es siempre la misma, como vos lo decías, Diego, salió en la pandemia. Yo creo que hay que reconstruir un liderazgo, que me gusta llamarlo liderazgo de la pospandemia, liderazgo que sean más cercanos, más abiertos, más respetuosos, más humildes, más de escuchar, más de empatizar, y sobre todo poner toda tu energía y tu fortaleza física y emocional para resolver los problemas con firmeza. Y ese es mi camino, es lo que yo he demostrado, es lo que yo creo que la Argentina está necesitando para poner una bisagra, esta desgracia, y empezar a construir una historia diferente. Fernán, ¿cómo estás? Nicolás Diana, te saluda. Hola, Nicolás. Quiero volver un segundito al tema de las encuestas. Tengo entendido que este fin de semana más o menos estarían listas. ¿Y qué sucede si hay una diferencia muy corta? Porque también lo que se viene reflejando es que hay una diferencia ajustada. ¿Qué pasa si hay un punto, dos, tres, que está dentro del margen de error, margen de error estadístico que cualquier encuesta puede tener? ¿Qué harían en ese escenario? Y te lo pregunto también porque desde el lado de Jorge Macri dieron a entender que si había una diferencia muy chiquita, de dos puntos, y ellos estaban en posición de desconocer de alguna manera ese resultado. ¿Qué pasa ante ese escenario? Bueno, yo te cuento mi mirada. Yo creo que acá no se trata de personalismos. Venimos al espacio público a servir a la sociedad. Los personalismos son para tu desarrollo privado. Entonces, desde mi mirada, lo que hay que hacer es escuchar a la sociedad. Si la sociedad tiene una mirada equilibrada, es una cuestión de dialogar de cómo representamos eso que la sociedad está diciendo en una propuesta para las PASO. Entonces, yo no creo que haya que discutir, si Jorge o yo, hay que discutir la sociedad qué opina, cómo nos organiza, cómo nos ordena, siempre entendiendo lo que vos decís, que es muy cierto, que hay cierto margen de error, y entonces lo que opina la sociedad tiene cierto nivel de, de alguna manera, de focalización, porque tiene un margen de error la encuesta. Pero siempre con los datos de la encuesta, ponerse a dialogar y entender que acá estamos para servir lo que la sociedad quiere y lo que a la sociedad le está pasando. Acá le comento una noticia de entrecasa que le va a gustar, doctor. Un oyente calificado que tenemos, que es el doctor Daniel Zapsay. Acá me mandó un mensaje. Dice, apoyo fervientemente a Fernán Quiroz para jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, no sé si se lo expresó en otro momento, pero acaba de mandar un tuit. No, no lo había escuchado, pero me llena de orgullo porque es una persona que yo valoro tanto y que le hace tanto bien a la democracia argentina. Yo le haría una pregunta ya no en su carácter de precandidato, sino en su carácter de ministro de Salud. Hay declaraciones de, me cuesta decirle su par, porque creo que no hay correspondencia, pero bueno, es el ministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Ha dicho que el tema de la bronquiolitis es la más grave en muchísimo tiempo, en estos momentos. ¿Usted comparte esa mirada? Bueno, lo que estamos viendo con los datos, al menos de la ciudad de Buenos Aires, es que nosotros veníamos todos los años con una curva de casos. Ya la gente sabe cuando uno habla de curva de casos, ¿no? Todos los años ha habido una curva de casos de bronquiolitis en la ciudad de Buenos Aires, que se quebró su tendencia en el año 2020, obviamente por la pandemia, y 2021 y 2022 se había dado con mucho menos techo, es decir, mucho menos pico, pero con curvas más alargadas que llegaban con bronquiolitis hasta octubre, noviembre, diciembre, cosas que no habíamos visto nunca. Este año se retomó la tendencia histórica de una curva de casos que efectivamente empieza en esta época. La única diferencia que nosotros vemos hoy es que efectivamente lleva dos semanas de adelanto. Uno ve una curva calcada con las históricas, pero dos semanas antes. Entonces, si uno compara la semana que estamos viviendo hoy con la misma semana de hace cinco años, naturalmente estamos arriba. Pero pareciera ser que es una curva que está un poco adelantada. Veremos cómo sigue y cómo sigue el comportamiento. Y de todas maneras, el mensaje acá es muy importante. Hay que cumplir las campañas de vacunación, sobre todo la de la gripe. Se sabe que se tienen que vacunar los niños entre seis meses y dos años, las embarazadas en cualquier trimestre, o incluso en el porperio si no estaban vacunadas, los mayores de 65 años y los que tienen entre dos años y 65 y tienen enfermedad comórbida. Tenemos todos los vacunatorios abiertos. Le pedimos a la sociedad que, por favor, se acerque a vacunarse. Bueno, la última pregunta. Sé que no tiene respuesta, pero se la tengo que hacer. Usted ya tiene, por lo menos, inspectores, como decía Carlos. ¿Quién va a ser su compañero o compañera de fórmula? No, a esta altura no, pero sí te puedo decir que yo voy a buscar en mi compañero o compañera de fórmula alguien que me complemente. Yo soy un profundo constructor de equipos y a los gobiernos hay que atenderlos con equipos complementarios, porque de eso se tratan las diferentes verticales que tiene el gobierno. Así que alguien que comparta mis valores y mis principios, que siempre los pongo por delante, hablar con la verdad, transparencia, honestidad, rigor científico y dedicación al trabajo, que comparta esos valores y luego que me complemente en capacidades, competencias o habilidades que tenga más fuertes que yo en algún lugar donde yo pueda ser más débil. Gracias, Fernan, por la comunicación. Interesante conversar siempre. Por favor, como siempre, un gusto hablar con ustedes dos y con todos. Un abrazo grande. Gracias. Fernan Quiroz, quien hablaba, ministro de Salud de la Pro y de la Ciudad y en realidad precandidato ahora a jefe de gobierno. Muy bien. Sí, hay dos. En el Pro hay dos. Hay dos. Sí, Jorge Macri y él. Y él. Veremos. Está medio callado Jorge Macri, no me equivoco. Sí, los últimos días la verdad que está bastante... Ha bajado un poquito el perfil. Ha bajado un poco el perfil, sí. Y quizá a contramano de que Quiroz sí subió un poco. Aparecieron en los últimos días unos carteles, también en la calle de Quiroz. Pero bueno, todo indica que este fin de semana están las encuestas, las tres, con componente presencial y que ya con esa batería de números, entre domingo y lunes, lo van a analizar y la semana que viene se define. Esa es la información, por lo menos, que están dando desde los diferentes campamentos del Pro. Que este fin de semana, entre domingo y lunes, están las tres encuestas. Lo que no está estipulado es qué pasa con el que no. Bueno, eso es lo que dice Horacio Rodríguez Larreta siempre. El que pierda polla. La frase de Balvin. Sí, sí, el que gana gobierno y el que pierda acompaña. Pero desde dónde es lo que no está claro. Sí, hay que ver. En Córdoba se pusieron de acuerdo en forma espectacular porque también eran parejas las. Y además creo que lo hemos comentado acá. ¿Qué mide una encuesta? ¿Intención de voto o le daba mejor a Luis Juez? Imagen positiva. Imagen positiva le daba mejor a Rodrigo de Loredo. Acá hay algo parecido. Tal vez en intención de voto está mejor un poco por arriba Macri y en imagen positiva casi no tiene contra. No, no tiene contra. Claro, no tiene rival. Tiene muy poco rival. Entonces, bueno, ¿qué elegís vos? Alguien que tiene más posibilidad de crecer, un techo malo. Yo creo que la diferencia en Córdoba, no sé si coincidís, Alfredo, que conocés bien la provincia, es que el que salía perdedor tenía una buena prenda para seguir compitiendo en otra posibilidad. En el caso podía ser una intendencia. Además, en temas generacionales, Rodrigo es más joven y Rodrigo tiene un futuro de Loredo. Claro, posible que acá está claro que gana el que gana, pero no está claro que gana el que no gana. Que gana el que no gana. Lo que sí me llamó la atención, un dato que no se ha visto publicado, Martín Lustó, en el medio de esta situación, está de paseo, de paseo, por lo menos lo han visto paseando en Italia, en el foro, en Romano, caminando, sacando fotos. A lo mejor tenía algún congreso, a lo mejor tenía algo, pero es extraño que en esta época, cuando se está discutiendo todo esto, esté en Italia Martín Lustó. Pero bueno, tal vez tenía, insisto, alguna situación, algún congreso o algún encuentro. Muy bien. Hoy nos estamos retirando. Ya mañana es feriado, pero aquí estaremos. Por supuesto, nos encontraremos, como todos los días. Nosotros a las 4, vos a las 5. Tengo una pregunta, pero así a fondo. A ver. Un estilete. Un estileto. ¿Comieron los pastelitos? No. Ah, no hay más. Pero, y no. ¿Cómo que no? Yo iba a comer una hora. Yo agradecí que no había más. Yo a veces digo, ¿cómo puede ser que la felicidad tenga forma de pastelito? No, es obvio. Por eso, harinas. Las harinas. Yo llegué a la radio y estaban Tato y Ang. ¿Cuántos pastelitos? Rolo Villar. Sí. Y... No creo, Marisa Velo. No, no, no. Marisa Velo denunciaba igual que yo. Sí. Pero Tato y Rolo seguro. Sí. Tirados sobre la mesa. Comiendo pastelito. Pero viste cuando se rompe la piñata en un cumpleaños. Sí. Que te guardan los caramelos. Sí, sí, sí. A lo bestia, a lo bestia. Estaban los dos ahí y no paraban. Por eso no hay más, debe ser. Llegamos tarde. Pero había muchos, ¿eh? Yo me alegro, me alegro porque digo, si había 10, me comía los 10. Menos mal que había uno, me comía. ¿Sabés que el otro día me acordé de vos porque me dijeron, ¿querés un canje dulce de leche? Uh, uh. Dije que sí. Uh, escuchame. ¿Cuándo me lo manden? Un canje dulce de leche y lo pongo de columnista del programa. Bueno, ¿qué vas a hacer, chicos? Son esas cosas, ¿no? Los médicos te recomiendan y dale a la zanahoria, a la lechuga, al tomate. No, papá, comete unos pastelitos que no sabes lo feliz que sos. No sabes lo feliz que sos. Bueno, señores, les deseo mucho éxito. Ahora vamos a saludar a todos los operadores. Por supuesto, claro que sí, en su día. Y un abrazo grande y vos cuídate, Changuito. Chao, pa. Chao, pa.